No se sabe lo que pueda suceder Y comenzamos Gol, gol Este gol de verdad animó a los jugadores Hermoso pase en profundidad Pasa el balón a su compañero Hermoso pase largo Fuera de juego El pase salió tarde El equipo contrario Acaba de ganar un tiro libre Tenemos un tiro de esquina Hermoso pase largo La pelota salió de la línea Tiro de esquina Pase largo Tenemos un tiro de esquina Pase largo La pelota salió de la línea Tiro de esquina Pase largo Pase largo Falta Tiro de esquina. Pase corto. La pelota salió de los límites. La pelota salió de la línea. Tiro de esquina. Pase largo. ¡Buen pase en profundidad! ¡Gol! Fue un gran disparo. Un buen gol. La primera mitad ha finalizado. Esperamos ver una actuación increíble en la segunda. La segunda mitad comienza. ¡Pase corto! ¡Gracias! 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 Tiro de esquina Hermoso pase largo ¡Gracias! Se interrumpe el juego. Pasa el balón a su compañero. Tiro de esquina. La pelota salió de los límites. Pasa el corto. Pasa el corto. ¡Qué gran oportunidad! Ese es un gol perfecto. La pelota entró. Este gol de verdad animó a los jugadores. El equipo más fuerte ganó el equipo.